ay dios mío estoy... ay me estoy muriendo internamente no quería tratar este tema porque bueno por lo que he investigado todo lo que ya está es muy turbio muy turbio pero bueno hay que traer contenido al fin y al cabo así que aquí les traigo este vídeo hola juguitos mío espero que estén teniendo un buen día y estén tomando agua en este caso les traigo un vídeo hablando sobre un tema que se ha hecho viral estas semanas de hecho muy viral este mes no este mes junio no sino en mayo más que nada que fue el caso de un youtuber que ustedes ya deben conocer por haber visto el título la portada y por haber visto todo y es el caso del youtuber mordo que ustedes deben estar diciendo algunos quién es ese y otros deben estar diciendo y es de quién es y yo les estaré diciendo no sabía quién era pero hace poco lo he descubierto pero bueno el caso lo he investigado y se me ha hecho muy turbio para ser sincera muy turbio demasiado turbio pero bueno hay que traer contenido y además quiero dar mi opinión y un punto de vista sobre eso ya que todo está mal acá todo está mal pero bueno ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que está pasando atrás el dibujo de atrás que bueno no tiene nada nada que ver con el tema en realidad es todo lo contrario no tiene nada que ver con todo o sea es súper tierno bueno no les diré mucho más del dibujo y bueno antes de iniciar con el tema desearles un feliz mes de lgbt un feliz mes del orgullo y que la pasen súper bien todos los que pertenezcan a este hermoso grupito de gente de verdad se los quiere mucho y se los aprecia pero bueno ahora sí vamos con el tema caso mordo y el discord más turbio porque así así se llamar el vídeo el disco más turbio bueno ya primero que nada muchos deben estar preguntando si es que no lo conocen quién es mordo o bueno por lo que investigado mordo es bueno era porque creo que ya no está en youtube o youtuber que subía shitposting o vídeos random muy random a su canal no tenía muchos suscriptores o sea no era conocido por los suscriptores sino más bien por los vídeos que subía ya que sus vídeos tenían muchas visualizaciones eran muy populares mucha gente los veía y de seguro algunos han debido ver sus vídeos como está y creo que era la canción de la funa si no me equivoco y es uno de los vídeos y después está el que yo he visto que es el nyan y chinisan de chayan pero así yo lo conocía mordo y no sabía que era morro o sea yo vi el vídeo y jaja que gracioso y le di like y de ahí me retiré o sea así porque ni fun y fail del canal o sea me dio totalmente igual pero tiempo después ocurriría lo que ocurrió y es que el canal que era pintado por las muchas visualizaciones que tenían los vídeos de gracia porque no es muy graciosos al mismo tiempo que su fama por las personas con las que tenía contacto ya que él hablaba con muchos de los youtubers conocidos tanto de crítica como de otro tipo de contenido pues toda esa imagen que tenían de un youtuber gracioso y buena persona por lo que parecía se derrumbó con la funa que le cayó este mes bueno como dije el anterior mes y un poco este ya que todo remontará en el server de discord que creó para su comunidad de amigos y más específicamente para la gente con gustos muy turbios pero bueno para hablar de la polémica decidí dividirlo en tres partes parte 1 que sea el contenido compartido dentro del chat secreto la parte 2 que será los actos que él cometía con menores y la parte 3 que será algo relacionado con peluchino pero bueno vamos con la parte 1 contenido compartido dentro del server bueno no dentro del server en general pero sí dentro de un chat oculto como se sabe saber discord es una plataforma en la que tú puedes crear una como pequeña comunidad de gente algo así en la que se va a dividir en distintos canales de chat en los que puedes poner distintas temáticas al mismo tiempo que puedes crear no sé un canal de voz para que hagan llamadas etcétera tienen tienen que bien discos hecho muy popular ya que los youtubers lo usan para así tener a toda su comunidad dentro de ésta más que nada así es que son los miembros pagados de youtube o las suscripciones de twitter etcétera una forma de tener más contacto con el mismo youtuber pues bueno qué pasa de que según lo que se sabe este chico mordo tenía un canal bueno un canal sino tenía un server de discos en donde pues tenía algunos amigos algún otro youtuber dentro bla 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 y bueno lo normal un server de discos normal hasta que les digo de que había un canal de voz bueno no sé de voz o de chat pero hubo un canal en el que se compartía contenido ilícito en el que se compartía asesinations suicidations eeeh maltratation animalation icp y muchas otras cosas se compartía muchas cosas como dije de con de contenido violento y de contenido sexualation así que obviamente la gente que estaba dentro de este canal no era cualquiera eran sólo personas cercanas a mordo o menores de edad y ahorita iré porque menores edad pues bueno en este canal como dije compartían todo este contenido ilícito y la gente disfrutaba de éste se mofaba de éste o pedían que pasasen más y algo incluso peor y es que dentro de este mismo server mordo a veces planeaba funas a gente que no había hecho nada culpándolos de cosas malísimas como no sé haber no sea hecho o compartido fotos de menores etcétera o lo que vamos a hablar de peluchín más adelante que eso ya lo diré en la parte 3 pues todo eso lo hacía él y al tener tanta influencia y tanta repercusión obviamente terminaba provocando muchas cosas y mucha gente inocente terminó siendo atacada hasta ahora por él y muy triste porque obviamente es gente inocente que no hizo nada a diferencia de este hombre que compartía contenido ilícito contenido asqueroso pero es que si ya de por si era asqueroso por compartir este tipo de contenido el gore pues bueno van a ver qué más asqueroso puede ser con lo siguiente con la parte 2 que es lo que le pedía a sus fans menores de edad pero bueno él agarraba y a veces por cosa se llama chat privado les pedía algún que otro desnudo foto sexual etcétera y pues obviamente está mal porque es una menor de edad o es un menor de edad no importa si chico o chica la cosa que es menor de edad y estás corrompiendo su inocencia ustedes deben estar diciendo pero cómo te caen perro pues bueno un menor un niño chiquito no sabe qué es el pasar el pack o el contenido sexual se puede decir porque ellos normalmente son metidos en su burbuja en su burbuja de juegos fantasía bla 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 y ustedes deben saber esto porque han sido chiquitos porque han sido niños porque han sido no sé bebés ustedes deben saber que cuando se enteraron de la charla del sexo y es donde debió quedar traumatizados de seguro pues bueno este tipo se dedicaba a decir es acá me pasan una foto tuya desnuda no sé algo así y los niños le pasaban y ese era el motivo por el que había niños en este chat secreto de disco y era porque ellos compartían fotos sexuales y no sólo ellos sino que también mordo lo hacía y parece todavía que esto es más ilegal morgo tiene 19 y que con 19 ya es un mayor de edad así que técnicamente está cometiendo si no me equivoco grooming no estoy muy segura si es grooming pero bueno si no es grooming lo corregirá acá pero está igualmente mal pésimo hacer eso porque repito son menor es su inocencia o sea se va todo eso cuando se entera de que es el sexo se vuelve una persona diferente pero bueno ahora sí vamos con la última parte de la polémica y es la parte 3 peluchín bueno muchos de ustedes deben saber que peluchín es tuvo envuelta en una gran polémica hace unos años que tuvo que ver con el maltrato animal y con la violencia y otros actos muy fuertes pues bueno ese chico peluchín asesinó a su gato a cámara o sea lo grabó y no se arrepintió en ningún momento al contrario empezó a justificarlo blablabla lo llevaron a un psiquiátrico todos lo repudiaron con razón y eso después se perdió por un tiempo y volvió a aparecer y lo volvieron a repudiar etcétera pues bueno qué pasa de que resulta de que dicen que yo creo que es verdad de que peluchín estaba dentro del servidor de mordo y de que mordo es uno de los amigos más cercanos de peluchín y de que peluchín estuvo dentro del chat este canal oculto que les dije en el que compartía fotos bla 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 pues bueno puede ser yo creo que es verdad porque porque resulta de que en el mismo canal la gente se dedica a idolatrar a peluchín a ponerlo como un dios y a seguir sus actos o sea maltratar animales planear comprarse un gato para hacerle lo mismo que le hizo el peluchín a sus gatos etcétera no sé what the fuck es muy raro todo acá es muy turbio todo acá en realidad pero es una secta pero es que me da mucho asco todo eso me da mucho asco porque yo tengo de seguro que también tienen pero yo tengo dos mascotas ya una de ellas ya la han secuestrado una vez hasta que yo sé el dolor de que no haya muerto la mascota pero sí que haya desaparecido hombre qué pasa si mi mascota no se aparecía muerta yo mataba o sea what the fuck o sea a mí me da mucho repito me da mucho asco todo esto mucho asco porque ya una cosa es que te guste ver no sé mentes criminales o sea canales de criminología investigar sobre crímenes bla 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 pero ya buscar maltrato animal no sé cadáveres en la deep web sólo para satisfacerte a ti mismo ya es asqueroso si no necesito ya es asqueroso el reírte de un asesinato es testicópata a mí me da cuando pasó en bolivia lo que se cayeron los estudiantes a mí veía el vídeo y me daba todas todos todos los escalofríes me pasaban por la espalda porque se veía tan tan feo ver que eso ya ha pasado en mi país ver que eso pudo haber pasado aquí en latinoamérica porque yo pensé que sólo esas cosas podían pasar en las películas pero cuando pasó esto acá en latinoamérica me dejó shockeada no había de otra o sea había pasado y eso pero igualmente es muy triste y ver que gente se mofa de eso y dice oh qué rico no sé o me encanta el sí es como what the fuck pibe o sea gente que ha muerto porque o se ha quitado a la vida porque tenía un dolor interno y no podía sanarlo como una depresión o algo que lo llevó a cometer ese acto o que lamentablemente sufrieron un trágico final y lamentablemente la familia está triste y tú te andas riendo gozando de eso me da mucho asco pero bueno como dije en un inicio ese servidor tiene el canal oculto cabe recargar que es un canal oculto en el que sólo está gente que es cercana a mordo o que son menores de edad ¿por qué recargo esto? porque ya dije antes de que en el servidor habían youtubers no voy a decir los nombres pero habían youtubers no estoy diciendo de que estos youtubers hayan compartido contenido ilícito no porque ellos no pertenecían al canal oculto sólo estaban dentro del servidor y algunos de ellos ni interactuaban simplemente entraron porque los invitó y se quedaron ahí los dejaron colgados, los dejaron como adorno en otras palabras así que ellos no están involucrados dentro de todo esto sino ellos simplemente estuvieron dentro del servidor por ser buenos samaritanos y aceptar la invitación algo así pero bueno básicamente es un caso como dije horrible en el que hay muchos funados hay... espero que un final malo para mordos espero que terminen la cárcel por todo lo que ha hecho que todo eso es verdad porque parece que es recontraverdad porque hay un chico que no me acuerdo cómo se llama que subió un video de 5 horas, casi 6, mostrando pruebas no me lo vi el video, me vi resúmenes porque 6 horas no me puedo consumir además que tengo que subir este video lo más pronto posible para que ustedes también estén informados así que si ustedes de verdad quieren informarse bien vayan a verlo pero he escuchado de parte de Fast de que es un video un tanto fuerte así que si es que ustedes son personas más sensibles no lo vean, por favor pero si es que de verdad se quieren informar veanlo ustedes estén la decisión de ustedes, al fin y al cabo pero bueno, conclusión básicamente ese es un tema asqueroso y lo único que puedo decir es que de verdad las personas que hagan esto de mandar, no sé, fotos de animales como dije, muertos asesinations, suicidations, etc CP y otras cosas espero que de verdad vayan a un psicólogo porque lo que ustedes están haciendo no está bien está fatal parece, como digo, asqueroso toda esa situación porque te guste, digamos, ver algún programa de criminología no quiere decir que te tengas que buscar todos los casos todos los crímenes reales para satisfacerte internamente a mí me gusta la criminología y ver que hay gente que es así asquerosa en plan diciendo mmm, qué rico cadáver ay, qué rico una muerte o no sé incluso a veces eso excita a la gente y es en plan de what the fuck voy a hacer sentir asqueada y me duele o sea, en primer lugar de que peluchín y mordo tengan casi mi edad o sea, porque peluchín, si no me equivoco tiene mmm creo que es de mi misma edad o un año mayor y mordo es dos años mayor que yo y se me hace muy turbio porque, no sé ver gente casi de mi edad haciendo esto y así me hacen plan de qué le está pasando a la sociedad what the fuck está bien que te guste el contenido gore sí, puedes consumir ese contenido ya sea en el anime o como dije en las series de criminología yo veo ahí o en películas de terror me gusta eso ver eso pero eso no quiere decir que tenga que buscar como un fetiche que eso ya es algo asqueroso pero bueno básicamente eso tienen que cuidarse los niños no entren a servers de discord no entren porque bueno ya han visto lo que ha pasado en este server y quién sabe que no pueda pasar en otro server y quién sabe qué no está pasando en otro server y nosotros no lo sabemos además de que si les piden a cualquiera no importa si eres menor mayor no importa pero si les piden fotos desnudas principalmente si eres menor no las pases ¿por qué? porque se te está yendo todo y cualquier cosa te puede pasar cualquier cosa puede pasar con esas fotos eso ya es un delito de por sí además si tú eres mayor de edad y pasaste tus fotos ya está aquí bajo tu responsabilidad ya que si tus fotos se terminan difundiendo fueron porque tú las pasaste lo que yo recomendaría es no pasar ni que fueran aunque fueras mayor menor no importa yo recomendaría no pasar porque cualquier cosa se pueden hacer con esas cosas porque ya están en internet pero bueno ese es básicamente el caso de Mordo no lo he extendido tanto si ustedes quieren saber más igualmente dejará dejará que arriba unos cuantos videos como el video que hizo Fast que fue con el que más me informé además del de Luisardo dejaré sus videos arriba para que ustedes vayan a informarse y pues bueno eso básicamente no tengo nada más que decir del tema así que iremos con el dibujo de atrás bueno como ven atrás están viendo un dibujo que hice para el mes LGBT que es el primer dibujo LGBT que haré y es un dibujo de Historia e Ymir que ustedes deben saber que es una de las parejas LGBT más conocidas de Shingeki no Kyojin además de si no me equivoco la única confirmada de la serie ya que no se ha visto otra pareja LGBT tener esa interacción que tienen ellas pero bueno es una pareja que me encanta ya que demuestran todo el amor del mundo son súper tiernas las dos no sé son perfectas se complementan perfectamente decidí hacer una escena de las dos ahí con un maquillaje brillante debajo de la luna todo bonito porque no sé es algo que me hubiera gustado ver mucho ahí miras historias y hubiera sido hermoso pero ya saben por qué no pasó pero bueno no tengo nada más que decir siendo honesta hasta aquí dejaré todo tanto el tema del dibujo como el tema de Mordo así que bueno síganme en Twitch que lo tienen acá en pantalla y bueno el siguiente dibujo sí lo haré en directo lo prometo el siguiente dibujo lo haré en directo así que vayan a seguirme para que estén atentos pondremos música de apiola y si quieren que rock sea un video me lo pueden dejar en el chat del directo bueno también pueden seguirme en mis redes sociales que las tienen aquí en pantalla instagram tiktok y debianart en donde en instagram normalmente estoy más activa subo memes subo mis dibujos aparte de compartirles un poco de lo que hago en mi día también tengo mis debianart en donde subo los dibujos en su tamaño original para que ustedes puedan descargarlos y usarlos de fondo de pantalla o de foto de perfil obviamente tienen mi firma así que no me tengo que preocupar mucho de eso y también está mi tiktok en donde está más muerto que otra cosa pero que pronto subiré contenido ya que estoy planeando hacer un tiktok del siguiente dibujo también tienen acá mi artfall que artfall es una plataforma en la que tú puedes subir tu arte es parecido a devianart pero un poquito más moderno ahí también subo mis dibujos y empezaré a subir algún que otro boceto spoiler de dibujo ahí así que tal vez ahí estoy un poquito más activa además que empezaré a hacer draw designer style del artfall así que estén alertas pero bueno no tengo nada más que decir aquí así que suscríbanse denle like compartan para que más gente vea mi contenido y no se olviden comenten si es que me he olvidado algo de este caso porque este caso es muy extenso si me he olvidado algo pueden dejarlo en los comentarios y el que y el comentario que me dejen lo piñaré un tiempo para que la gente se informe si es que no sabe algo del tema o si me he saldado algo no se olviden si tienen una opinión totalmente contraria a la mía pueden dejar su opinión en los comentarios como dije con todo el respeto posible hacia mi persona porque creo que a Mordo no le tenemos que tener ningún respeto por lo que ha hecho porque ya ha faltado todas las barreras del respeto siempre soy una persona que dice de que el respeto primero pero es que cuando una persona ya se va a la chingada con el respeto ya yo también digo yo también voy a la chingada con el respeto y ese fue el caso de Mordo porque o sea que pensaba de que le iba a decir no es que el pobre debe tener razón no wey para que pidas fotos desnudas no hay motivos es por morbo y punto así que eso básicamente así que bueno no tengo nada más que decir así que yo me voy y me despido me meto a miradita de jugo y me voy volando por la galaxia nos vemos la siguiente semana con un nuevo video bye bye chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.